Gracias por ver el video. El Aramo, el Gamón Iteiro. Peña Chavos, desde Tíos. Tíos, Mayau, Manolete, Brañadolera y Chavos. Un día precioso. Y sin gota de nieve. Esto, no sé cómo va a acabar. Ajá. Sí, sí, sí. Estamos aquí comiendo el bocata con la peña santa enfrente. Y después Manolo no sabía cuál era. Bueno, ¿acuerdas de cuando decías que no te acordabas cuál era peña santa? Y ahora todos los días la ves. Ya casi llega la familia. La peña santa. Y un poquitín pa allá, ahí tenemos el Torrez. Menudo merendero guapo.